La Secretaría Privada de la Presidencia se refirió a los motivos de la destitución de la ex ministra de Comunicaciones. Hace unos días el gobierno de la República dio a conocer a través de un comunicado sobre la destitución de la hasta entonces ministra de Comunicaciones, Yadmín de la Vega. En el comunicado se leía que la decisión fue tomada debido a que la ex ministra incumplió instrucciones del presidente de la República autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado. Uno era que no se repetiría el pago a empresas que ya habían recibido pagos el mes anterior. Y ese objetivo era que todas pudieran recibir recursos en función de los avances físicos y de pagos retrasados. Eso era uno de los criterios. El segundo criterio era poner orden a los pagos y distribuirlos de mejor manera que lograra que la ejecución financiera, por un lado, estuviera alineada con el avance físico por el otro. Esa era la segunda. Y la tercera que teníamos era que se debía de sincronizar el gasto entre las empresas ejecutoras y las empresas supervisores. Había un cuarto. Que se esperaba que estos pagos a las empresas se repitieran cada tres o cuatro meses como máximo para poder ordenar todos los pagos. Este grupo en el que estaba el ministro de Finanzas, el presidente y la ministra de Comunicaciones se reunían para analizar la lista de las personas que llenaran estos criterios para tomar la decisión de a quién se le paga o a quién no se le paga. Cuando se hizo la reunión, definieron una lista de pagos. Pero cuando vimos la lista de a quiénes se les había pagado, la lista de los pagados era diferente de la lista que se había acordado de manera completa. Eso fue exactamente lo que sucedió con todo el ministro. Según la secretaria privada, la ex ministra, tras develarse la lista de pago, indicó su desacuerdo. Sin embargo, al no decirlo durante la primera reunión, se tomó la decisión de destituirla. No estaba de acuerdo en cómo lo habían definido. Entonces le pregunté al presidente y por qué no lo explicó cuando estábamos juntos y haber visto las cosas de manera conjunta. Entonces, lógicamente, trató de justificarse, pero para el presidente no había justificación y ahí fue donde le dijo que había tomado la decisión y que lamentablemente no había vuelta atrás.